Uno no puede comer tranquilo, porque uno dice, ¿será que ya comió? ¿Cómo durmió? Hace un año una noticia conmovió a Colombia, pero ya muchos la hemos olvidado. La desaparición de la niña Sara Sofía a manos de su mamá y su padrastro. Hechos que no se han aclarado totalmente. Nuestra periodista Laura Suá revivió la historia con algunos familiares de la menor que hoy trabaja en defensa de la niñez. Son días. Perdón. Basta pronunciar el nombre de Sara Sofía, esta mujer entra en desconsuelo. Luis Paramenos es su sobrina, la misma que cuidó desde que tenía 11 meses de edad y que el 15 de enero del 2021 desapareció en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. Son días y noches interminables que nadie merece. Uno no puede comer tranquilo, porque uno dice, ¿será que ya comió? ¿Cómo durmió? ¿Qué le habrá pasado? ¿Cómo está? Hay tantas cosas y tanta maldad con los niños que muchas veces se calla. Sara Sofía fue noticia en todos los medios de comunicación ese día que desapareció. Hoy cuando se cumple año y siete meses, el caso está pronto a prescribir, es decir, a ser archivado por la Fiscalía, ya que no se halló cuerpo y tampoco evidencias de que la menor de dos años de edad hubiese sido vendida, como se llegó a afirmar. Un caso tan terrible como lo que pasó con Sarita, que eso como familia pensamos que eso solamente se veía en las películas o en el cine y no en un caso tan cercano y tan personal como lo pudimos experimentar. Y traer tanto dolor a la familia, a mi cuñada, a Xiomara, y a mis padres, que fueron sus abuelos, o también a mis hermanas, que estuvieron como tías más cerca. Un testigo directo viajó al corregimiento de Bulucaima, en el municipio de La Vega, Cundinamarca, donde Sara Sofía pasaba la mayor parte de su tiempo bajo el cuidado de sus tíos y estos niños de la fundación Misión Social. Con ello reconstruimos parte de la vida de este angelito, del que no se supo más qué pasó con su vida. Y que vaya caminando, se vaya valiendo por ella misma. Sarita era un ángel, Sarita era muy tierna, amorosa, era una niña muy bella. Para ella todo era juego, para ella todo era explorar, para ella era todo una incógnita. El caso de Sara Sofía sería otro más que en Colombia quedaría en la impunidad. Una vez prescriba la investigación, la mamá de la menor, Carolina Galván, quien hoy está en la cárcel y el padrastro de la menor, Nilsson Díaz, acusados de desaparición forzada, le cobrarían su libertad. Las fotografías que vemos son el mayor recuerdo que tiene Diana de la última Navidad que pasó con Sara Sofía. La niña pasa un diciembre con nosotros, su mamá se había ido de la casa, ella nos manifiesta que quiere estar con la niña un tiempo, se le da permiso porque vemos que es su mamá y quiere estar tiempo con la niña. Y se acepta que se la lleve. La búsqueda del cuerpo de la menor por parte de la policía, la defensa civil y miembros de la fundación tardó siete meses, tanto por el río Tungualito como por la localidad de Kennedy. Múltiples versiones, entre ellas que la menor fue regalada, luego vendida y sacada del país. Sin embargo, por dilatación del proceso, los acusados Nilsson Díaz y Carolina Galván faltaron a la verdad. Pero hay muchas versiones de eso porque ellos mismos se contradicen y uno dice que él fue el que la llevó y ella que él fue el que la llevó y así. Y ninguno de los dos se pone de acuerdo. El Nilsson Díaz me está amenazando que debo cambiar la versión del caso de lo de la niña Sara Sofía o si no, que algo me puede pasar y yo no quiero cambiar nada porque no deseo meterme más sin problemas. Carolina se la llevó al baño y la golpeó fuertemente. Ella quedó tirada en el piso. Yo cogí a Carolina, le pegué por haberle pegado a la niña. La empujé encima de la cama y cuando yo volteé a mirar al baño, ya la niña estaba sin vida, aseguró Díaz. El desespero entre los tíos de Sara Sofía se ha mantenido pidiendo claridad, tanto a la hermana como al cuñado, quienes llevan ocho meses en la cárcel. El video fue grabado por Xiomara Galván en diciembre del 2021, pidiendo directamente a la Fiscalía celeridad en la investigación para evitar la prescripción. Muy buenas tardes, señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Le recuerdo, mi nombre es Xiomara Galván, soy la tía de Sara Sofía, la niña que se desapareció el 15 de enero aquí en Bogotá, en cual interpuse una denuncia con ustedes el 18 de febrero. Se va a cumplir un año, señor fiscal, de haber interpuesto esa denuncia por desaparición de mi sobrino, donde sus responsables están capturados. Si esta es la obra y ustedes ni siquiera una condena han sido capaz de dar. Le pregunto, señor fiscal, ¿qué necesitamos nosotros las víctimas, aparte de los casos ser mediáticos, porque el caso de mi sobrina también fue un caso mediático, ¿qué se necesita o qué necesitamos nosotros mostrarle a ustedes para que los casos sean resueltos? Sobre Nilsson hay señalamientos de ser supuestamente reclutador de mujeres que tuvieran niños. En otras declaraciones que hemos escuchado, este tipo como que era su modus operandi de reclutar las chicas, inclusive alguien se hizo pasar por una chica y este tipo le dice, no, vente para acá, vente para Bogotá, yo te ayudo con tu niña. O sea, esto no solamente lo hizo con Carolina, no sabemos cuántas mujeres más cayeron en la trampa de este hombre. En Colombia, por desaparición forzada, un delincuente puede recibir entre 5 y 10 años de cárcel. Consultamos al abogado Francisco Bernaté sobre este caso. Si ante la falta de pruebas puede ser archivado. Ya no es posible el archivo de las diligencias. Asunto que en este caso en concreto no se avizora como probable, pues la Fiscalía General de la Nación ha manifestado tener una sólida investigación y suficientes evidencias como para llevar a juicio a estas dos personas y que sea un juez quien decida su responsabilidad. Nuestra justicia no ha sido coherente con los parámetros y normas que se establecieron relacionados a los niños, a la familia. Familia, como quisieron hacer sentir en esta fundación a Sara Sofía durante un año de permanencia y que hoy esa niña de ojos azules es símbolo en este lugar del respeto y amor a la niñez. Nosotros no queremos que otra familia pase por lo que nosotros pasamos como familia. Algo que en esa región de Cundinamarca se ha multiplicado en recuerdo a Sara Sofía. Conocimos a Marta, que construyó una casa al lado de la fundación para brindarles el afecto y el cariño que los niños se merecen. Sino darles amor a los niños. Yo pienso que económicamente no importa. Sí, es darles una palabra de esperanza, de amor, no estás solo, un abrazo. Todos los sábados realizan un encuentro con niños de diferentes veredas para hacer de ellos un día libre de esparcimientos. Si la niña ya no está en este plano físico, sé que la niña está en el cielo. No hay otro lugar donde esté. Pero si la niña aún está acá, quisiéramos que nos la devolvieran y nos la entregaran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!